Trabajar en conjunto, que es lo principal, porque si uno no trabaja en conjunto no se hace nada. Y otra cosa muy importante que digo, uno se debe dirigir a la gente con humildad, y es lo que viven ustedes, para poder lograr el triunfo hay que ser humildes y no andarnos tirando los unos a los otros, sino que trabajar, trabajar de verdad, ahora sí que organizarnos bien para trabajar conjuntamente, no andarnos peleando. Al contrario, todos tenemos un fin en común, en salir adelante, en trabajar duro, y es lo que veo en ellos dos, que son unas personas con una forma de ser humildes, y eso es lo que me agrada, pues, una persona humilde llega lejos siempre y ayuda a los demás, es lo que les puedo decir. El agua de gravedad, únicamente nos va a servir para bajar los costos de producción de gasto, pero también nos va a servir que bajemos el costo, el pago de ustedes, porque ya no vamos a apagar luz, si va a ser por medio de gravedad, lógicamente que se va a reflejar en sus bolsillos de ustedes, en el gasto económico. Entonces, pero sí tenemos que buscar la manera nosotros de mejorar la calidad del servicio del agua. Recuerden que va a ser de un manantial que está allá por el iris, pero recuerden que también, si buscamos nosotros, por eso es importante, que nos ayuden, porque el agua, en temporada de lluvia, va a salir sucia, pero si nos ayudan ustedes a que este 7 de junio nos ayuden a votar por los candidatos del PRI, haremos de buscar recursos para que el agua venga lo más limpio que se pueda. porque hay que meterla un proceso, un proceso de quitarle todos los residuos que trae para que el agua sea más potable. Entonces, si nos apoyan ustedes en este proyecto, pues vamos a ver lo que nosotros estemos planeados de mejorar las cosas. Yo les quiero decir, yo nada más les he pedido a Dios una cosa, que me dejen llegar para hacer el bien, no para hacer el mal. Yo mejor, si es para mal que no, que no, que no llegue, porque mi formación es esa, es hacer el bien nada más. Si lo hice, hice el bien en mi pueblo, lo quiero hacer aquí en la colonia Antonio Campos. Por eso les pido con toda la humildad y con todo respeto ese voto, ese voto de la esperanza, ese voto útil que ustedes nos van a dar. Aquí ustedes escuchen y me conozcan. Para que ustedes sepan de la calidad de personas que vamos en esta plantilla. Quiero decirles que mi formación es servir nada más, es ayudar, no vengo a servirles. Entonces, de esa manera, muchas gracias, ahorita vamos a recorrer las calles que me dicen. Por eso es importante que estemos unidos, porque las audiencias públicas, por eso lo van a hacer. Vamos a hacer audiencia pública aquí en la colonia, donde ustedes van a exponer todas sus problemáticas. Y aquí nos vamos a poner hora y fecha, y qué fecha le vamos a dar solución para que no anden volteando. Porque a veces nos esperamos a ver. Y la colonia Antonio Campos, yo voy a recibir el día primero de octubre, no me queda duda que voy a ganar. Este, el primero de octubre recibimos, ya estaríamos nosotros, a los días últimos de octubre, venir aquí a sentarnos a ver. La obra que más sentida para la colonia, es esta. Ok. Allí le voy a poner fecha, qué fecha se va a iniciar. Usted va a tener su expediente técnico, para que sepa cuánto con toda esa obra, cuánto cemento se va a llevar, qué tanto de grava se va a utilizar. Porque dicen que no hacen obra, y no sabemos ni cuánto cuesta. Por ejemplo, el puente del Picuí. Yo fui al comisario. Me iban a hacer un puente de un solo carril. No, ya estaban los señores ya. No es que este proyecto viene de México. Si puede, viene de México. Porque en México no saben cómo estamos acá. Y no, dejen eso como están, no me hagan nada. Aquí necesitamos un puente de dos carriles. Por eso el puente se dilató. Se colgó más del tiempo, de los previstos, hasta que fueron a México, y nos dijeron, me llevaron, y me dije, miren, nosotros tenemos las 27 zonas militares, el pueblo ahí arriba de 5 mil habitantes, y no podemos estar con un puente de un solo carril. Hicimos un puente de dos carriles, para que la gente tenga mayor cuidez. A veces esperábamos 15 minutos, a que pasaran la cola de carro, y pasar los otros. O sea, ya era un tiempo que se perdía allí. Gracias a esto, créanme, que nos hicieron el puente de dos carriles. Por eso les digo, es bonito, y vamos a trabajar en sociedad, con la sociedad de la mano, para que ellos también nos ayuden, nos ayuden en la obra. Nos ayuden ustedes, supervisando más que nada, para que los unidos de la obra, para que ustedes también tengan participación. Porque es importante también, que la sociedad participe de la mano, con el gobierno, y sepan de lo que estamos haciendo. Que sepan cuánto dinero se está gastando en esa obra, y así no vamos a tener ni qué decir, oye, se llevaron el dinero, se llevaron el cemento, ¿no? Ustedes mismos van a saber cuánto se va a gastar. Por eso es importante que nosotros seamos una administración muy transparente. Aquí no vamos a esconder nada. Yo no le veo caso, que la gente sepa cuánto ganamos, que la gente sepa cuántos trabajadores tenemos, para poder ayudarles. ¡Gracias! ¡Gracias por recibirme! ¡Gracias!